¡Arriba Pazos! ¡Arriba Pazos! ¡Déme la cuenta! ¡Esto! ¡Esto! Tengo que contar ganar la L porque es un compa Aunque a veces se pasa de idiota No mames broda, ya salimos del COVID y no pienso caer en otra Como ves, quieta, sientes que está en free Pero este no me va a ganar a mí Te voy a enseñar cómo se hace así Achú, así se piden ulces en tiempos del COVID Tiempo de COVID estás idiota tú Que no quieres salir con nadie menos tú y tú ¿Cómo me vas a ganar con la boca de tú? Achú, y para el Estado eso es salud Oye, estás reventada La verdad que me estás tirando pura pagada Quieren hablar de las enfermedades que contagiaban Revisa si la toallita aún sigue mojada Si la toallita aún sigue mojada de verdad No, que no quieres salir, sorprende como Bobo No puedes ganarme, maldito Bobo Hay una enfermedad, no le ha bajado tu periós Como ves, quieren que con nada me expuse Que quema contra este negro lo ulce Yo soy un diabético y estoy muriendo ¿Ustedes por qué creen en sueño? Me sabe muy dulce Que sabe muy dulce, estás idiota, verso Que no puedes ganarme, menos con esos versos El diabético es de menso Entonces le a tu novia, que no te le dulces besos Como ves, esta es una tierra de cultura La verdad no tiene nada de estructura Tú estás enfermo, soy el sí Tu mayor lobo es tener una licenciatura Estudié una ingeniería Pero eso que tiene de malo ya es tía Estás idiota, por eso de verdad Yo tengo una enfermedad, mi hermano Y créeme, no es el rap No, no es el rap La verdad, soy lo pacético La verdad, que me esto son alérgicos ¿Saben cuál es la peor enfermedad que tenga? Me va a sentir que es un ingeniero Y no va a salir aún del técnico Un del técnico, estás idiota de verdad No, vos que no puedes talento y le pego seguro Yo soy un enfermo, vengo del Politécnico Por eso hoy a él se lo coge el culo Oye, ese negro es tu hermano Quiere hablar de seguro en estos correbanos Yo tengo una enfermedad que es muy raro Acércate, mi hermano, explótame los granos Tiempo Tiempo Buen aplauso Buen bien a los dos Vecenadas, el sitio está aquí arriba En la plaza, pico hasta el escenario Están responsables, están haciendo muy bien Amatista MC Rotten lo tiene Verdicto Público en... Tiempo Réplica Réplica La réplica es 4x4 libre Comienza quien terminó Comienza LM Continúa Saker Ok, esto es libre Si tienes un favorito, apóyalo Quítale los nervios ¡Ven! 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 ¡Dame el beat! ¡Dame ese beat! Arriba, bajo Arriba, bajo Ya ven la cuenta Arriba, bajo Ya ven la cuenta 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. Como ven, esa rima se la gritaron. Dicen que los impuestos a él se los cobraron. No me den los 15.000 que a ellos le regalaron. Voy a repartir los 5 con los que sí pasaron. Si pasaron que no puedes. Estas idiota maldito wannabe. Dicen que le voy a dar dinero a los que pasan. Pero para pasar que no tienes que pasar por mí. Como ven, este negro que me va a ganar. ¿Quieres que te conteste la mierda que empezó a hablar? ¿Te quiere que le cobren los impuestos de verdad? Una pregunta, ¿ya sacaste el certificado fiscal? Ya, ya lo tengo, hermano. En el nivel no me pena. No tiene el talento, este talento no me frena. Que si tengo la situación fiscal, lo tengo desde que estuve la lacena llena. La verdad de alguien que le pega fatal. Esta son mía, siéntame, las voy a llevar. No me den los 15.000, con quién me conformo canal. Con estos 10 me alcanza para comprarme un Isaac. Aquí no es cierto. ¿Ya vieron cómo no puede? Ese santo es lo que ahora les mueve. Por eso tú ya vas a perder. Toma una torre, un mojo real, para que ya tengas poder. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ese es todo el aplauso que le van a dar a LM y a Saker. No es sencillo, bro. Nos esperaron. Veredicto de los jueces a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, tres! ¡Saker! ¡Cuál del aplauso para Saker y para LM! ¡Guay a DM! ¡To temen! ¡Xuxonte! Gracias.